No le merece la citación de Alfredo Jabra. Creo que es un hecho casi que se desprende de la naturaleza de la resolución de Maki en cuanto a la prisión preventiva de Ríos. Él está analizando los móviles y seguramente qué móvil podría llegar a tener Gregorio Ríos contra José Luis. Evidentemente la citación se va a hacer necesaria. Y bueno, en esa oportunidad tendremos nosotros la forma de saber qué es lo que puede llegar a tener que ver con esto. Alfredo Jabra, han dicho por sus propias palabras. En el caso de que el juez no esté satisfecho con la declaración que da cualquier indagado, aunque sea en una declaración informativa, sin ninguna duda puede resolver en el mismo caso dejarlo detenido. La prisión preventiva era una prisión preventiva preanunciada, como fue la detención de Ríos que ya días antes se anunciaba la detención de Ríos. Si usted me pregunta si tiene fundamentos jurídicos o no, no sería la palabra correcta fundamentos jurídicos sino si tiene apoyatura probatoria esta prisión preventiva, debería que no existen elementos cargosos en la causa en contra de Ríos como para haberle dictado una resolución tan grave, o sea, como es el hecho de la prisión preventiva en el carácter de instigador del homicidio de cabezas. No nos olvidemos que Dolores es generadora de grandes causas que a lo mejor después terminan en forma estrepitosa. Que no vaya a pasar con esta causa exactamente lo mismo.